La Escuela Casa Taller continúa ofertando los cursos que hasta ahora tienen para poder permitir que los jóvenes de Buenaventura tengan la oportunidad de aprender de culinaria, de carpintería y diferentes u otros cursos que los mismos tienen a ofertar. Es así como a través de unas becas por parte, en alianza con Gases de Occidente, la Escuela Casa Taller ofertan cursos de culinaria para que esas personas, esos jóvenes o adultos que están interesados en aprender el arte de la cocina tengan la oportunidad de aprender. Escuchemos que nos dio a conocer el director de esta institución frente a esta oferta académica. Es muy importante que sigamos buscando nosotros oportunidades para los jóvenes y una forma de tener una gran oportunidad es la de formarse. Por eso, a través de diferentes cooperantes, en este caso Promigas, Gases de Occidente, hemos logrado tener 20 becas para que jóvenes de Buenaventura, tanto de la zona urbana y rural, puedan formarse en un proyecto de cocina. Cocina para todos es un proyecto muy importante donde va a ayudar y darle herramientas a los jóvenes para que puedan, al finalizar el proceso, tener su propio emprendimiento. Esto es una de las alternativas que los jóvenes van a tener para que aprendan un oficio, para que mejoren su calidad de vida y también la de sus familias. Yo creo que nuestros jóvenes necesitan, son oportunidades porque el potencial lo tenemos acá y es justamente a través de estos procesos que les estamos brindando estas oportunidades a los jóvenes de acá de la ciudad. También, en alianza con el Ministerio de Cultura, se hace un retorno a la presencialidad por parte de esta institución con todos los protocolos de bioseguridad, lo manifestó el director de la misma, para que no solamente en el área culinaria, sino también en el área de la carpintería, los jóvenes y adultos del Distrito de Buenaventura tengan la oportunidad de aprender. Escuchemos un poco también lo que él nos manifiesta de esta oferta institucional. La Escuela Taller inició sus actividades ya hace algunos meses de forma presencial, ya estamos en un técnico laboral también en cocina que está financiado por el Ministerio de Cultura, ya llevamos aproximadamente tres meses de ese técnico, pero también hay otras actividades que empieza a recuperar nuevamente desde la presencialidad, obviamente teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Tenemos también un curso corto de tres meses de técnicas básicas de construcción. Queremos que los jóvenes que les guste también ese oficio puedan conocer la normatividad existente en la construcción para que puedan prestar ese gran servicio. Importante entonces que tanto los jóvenes como los adultos tengan la oportunidad de poder capacitarse, no solamente en el área de la culinaria, sino también en el área de la carpintería, y de toda la oferta académica que tiene la Escuela Casa Taller, para que tengan la oportunidad, cada uno de ellos, a través de estos conocimientos, de poder generar nuevos emprendimientos en la ciudad. Gracias.